Hey hey, hola amiguitos del canal, ¿cómo estáis guapos? Pues nada, estábamos una vez más en este canal de Nita y Aris Ahora mismo está solo Nita porque Aris está en su casa Estoy en mi casa, pero aún no vivimos juntos Pues nada, se nos ha ocurrido, ahora que llega esta época de Halloween Hacer unos cuantos maquillaje y irlo subiendo hasta que llegue la fecha Que ya haremos una especie de corto o algo especial Para que vayamos calentando motores Entonces esta pequeña sesión se va a llamar Aris Nita Win Como Halloween, Aris Nita Win Válgase la redundancia Bueno pues nada, comenzamos Bueno, os voy a explicar muy brevemente las cosas Empezamos pintando en una ceja ¿Veis? Solo una, sí, porque la otra no va a hacer falta Ahora vamos a poner un poquito de sombra blanca en el ojo Para hacer el ojo más grande y kawaii ¿Vale? Así, queda muy chuny La sombra no pinta bien Vamos a hacer el ojo más grande con un lápiz marrón Y luego voy a añadir un tantito de más sombra blanca en el ojo Porque no me ha gustado como ha quedado el resultado Yo no soy experta en maquillaje Lo que pasa que como el canal empezó el maquillaje Y con pequeños tributos Ahora pongo un tantito de sombra rosada en mi párpado Y otro tantito de sombra rosada pero un poco más tostada En la mitad de mi párpado para arriba hacia la cuenca del ojo Y lo saco por arriba un poquito Todo lo que es la cuenca del ojo Ahora vamos a poner más blanco como he dicho antes Porque no estaba contenta con el resultado Ahora sí se va notando un poquito más como vais viendo Ahora sí Así, muy bien Repaso con el lápiz lo marrón que se había borrado Ahora bastante rímel, bastante Porque yo no voy a utilizar cuestiones de costilla Porque mis cuestiones ya son grandes y hermosas Y ahora sombra negra para agrandar la mirada Lo que pasa que no estoy acostumbrada y lo he empuercado un poco Pero con el dedito se difumina muy bien Así Ahora vamos a poner mucho maquillaje para tapar la ceja Podría ponerlo con el dedo Pero como esa brocha la compré en los chinos Pues... O los tianguis como decían en algunos países Pues la uso para todo Porque yo tampoco tengo un montón de brochas Pero luego la uso para todo La pillo, en fin Al final decido ponérmelo con la mano Que se queda mejor Solo media cara Tapar muy bien la ceja Que cubra todo, 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 todo Porque ahí vamos a hacer la sangre De lo que estamos haciendo a continuación Es como un medio helado quemado Una especie de niña kawaii Zombie o muerta o algo así Probé a pintar con el azul Pero me di cuenta que no tenía punta Así que intenté insistir Pero no Al final lo difumine todo muy bien Ahora un tantito de sombrita negra Para hacer el efecto quemado Así como estáis viendo Quemadito, quemadito Ahora un poco rosa Para hacer como en lo alrededor Es la cremadura que se pone rosada Por lo alrededor Y lo difumino muy muy bien Se difumina todo muy 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 bien Y después lo repasamos otra vez Con el labial rojo Así Luego lo vamos pintando bien Que parezca que nos han quemado la cara O así Ponemos un poco de sangre Lo difuminamos mucho 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 Bastante Hasta medio lado de los labios Porque se supone que tenemos a cara quemada Hacemos una división en la cara Pintamos sangre por el cuello Ay sangre sangre Bájalo bien Como si no hubiéramos intentado cortar el cuello Con cuidado de no manchar la ropita Así como sangre por todo el lado Que el ojo es sangre Todo 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 Y ya Quedaría listo el último toque Y ya Quedó Espero que os haya gustado Feliz Halloween Esto no ha hecho más que comenzar Arisnita Buin Por Bend pr Accelerado E